La cooperación entre China y América Latina ha registrado una década fructífera en diversos campos. La actual décimo sexta cumbre empresarial China, América Latina y el Caribe es otra oportunidad importante para promover la cooperación entre las dos partes. Altos funcionarios de los países de América Latina y el Caribe que participan en la cumbre han elogiado la plataforma que fomentará más vínculos comerciales entre las dos partes. Es un espacio único para que las dos comunidades empresariales puedan presentarse y conocerse y también impulsar áreas de la cooperación bilateral que son muy importantes como la economía verde, la economía digital, que han sido identificadas por nuestros jefes de Estado como áreas motoras para el desarrollo de la cooperación económico comercial entre China y América Latina y el Caribe en el futuro. Esto es una cumbre apasionante que reúne a empresas chinas, al gobierno chino, a América Latina, al Caribe, a América del Sur. Guyana está en América del Sur. Tenemos una gran relación con China desde hace décadas. Los acuerdos comerciales ofrecen una gran oportunidad de captar un mercado más amplio, instalando plantas de producción en Guyana. Estamos desarrollando nuestras infraestructuras, estamos ayudando a aprovechar al máximo el potencial agrícola de América Latina y del Caribe. Las oportunidades turísticas que ofrecen tanto China como América Latina y el Caribe y la oportunidad de desarrollar plenamente los sectores de las energías renovables y los vehículos eléctricos. Entonces, esto seguirá ofreciendo grandes oportunidades de cooperación entre América Latina y la región del Caribe y China durante muchos años en el futuro próximo. ¡Gracias!